El nombre mío es Maximiliano Alzate, vengo del Colegio Rodrigo Laragonilla, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar. Siempre hemos venido trabajando con los chicos, los niños, las niñas, por una educación que sea pertinente, que transforme sus vidas, que los ponga a pensar diferente, que puedan soñar, que puedan cumplir con cada una de sus metas que tienen. Y eso lo hago a través de la astronomía, a través del amor por la ciencia, a través del amor por el cosmos y por la naturaleza como tal. Bueno, eso realmente me llena de pertinencia hacia la educación pública y hacia la educación del país. ¿Por qué? Porque realmente estoy haciendo lo que me gusta. Por eso me muevo por el derecho fundamental a la educación. Usted debe hacer lo mismo, lo esperamos, trabajemos juntos y sacaremos a Colombia adelante. Colombia, potencia de la vida.